Pasan los años La vida se va El tiempo transcurre no es nada especial Solo tienes una oportunidad Ve amigos que hoy ya no están Habrá personas sin querer ver más allá Quizás dejen pasar muchas cosas El atardecer cayó Y no fui capaz de leer entre líneas Todo lo que tuve ya no está aquí Es difícil asumir Que la vida puede cambiar sin avisar Nunca es fácil saber la verdad Y aún más cuando los sueños pueden escapar El tiempo pistas te dará Hací recuerdos en la oscuridad Calle deseos dejando el pasado atrás A veces puede funcionar El atardecer cayó Y no fui capaz de leer entre líneas Todo lo que tuve ya no está aquí Es difícil asumir Que la vida puede cambiar sin avisar No puedo ver Mis propios recuerdos Solo sé que El atardecer cayó Y no fui capaz de leer entre líneas Y no fui capaz de leer entre líneas Todo lo que tuve ya no está aquí Es difícil asumir Que la vida puede cambiar sin avisar Puede cambiar sin avisar Puede cambiar sin avisar